... Gracias, buenos días, qué gusto saludarles desde los bajos del Congreso Nacional. A esta hora el personal de primera línea continúa con sus jornadas de protesta, plantones en los bajos del Congreso, porque hoy se presume, se va a aprobar el presupuesto y ellos exigen que sean incluidos para el tema de las plazas. Entonces, doctora, esta exigencia que viene con una lucha desde ya hace varios meses. Así es, buenos días, sí. Nuestra lucha inició desde enero del año pasado, ya tenemos un año en esto, ¿verdad? Esperamos que después de tanto gestionar, de tanto tocar puertas, ya se nos pueda dar una solución definitiva y positiva, ¿verdad? A nuestro reclamo que es básicamente justicia lo que necesitamos. No fuimos incluidos en esos casi 9.000 nombramientos, somos la primera línea respaldada legalmente con documentación. Entendemos que hay un problema de presupuesto, pero por eso, como ya lo mencionó usted, se presume que se va a evacuar ese tema hoy, entre hoy y mañana aquí en el Congreso. Entonces, que quedemos incluidos en ese nuevo presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto que se necesita para cumplir con las plazas de los médicos y todo el personal de primera línea que hoy estamos viendo acá en el Congreso? Sí, el impacto presupuestario anual sería alrededor de casi 360 millones para darle nombramientos a 1.200 personas a nivel nacional. Esa problemática es a nivel nacional. No solo somos médicos, aquí hay enfermeras, microbiólogos, técnicos, camilleros, personal de limpieza, todo aquel equipo de personal de salud que puso el pecho ante el COVID en lo peor de la pandemia y que a finales del 2021 fuimos despedidos y todo el 2022 desempleados y sin nuevas oportunidades. Cabe mencionar que ustedes, bajo el decreto que se aprobó en este mismo Congreso Nacional, quedan dentro de ese mismo decreto que les competiría el cumplimiento de las plazas. Así es, a nosotros nos respalda la ley, no es un antojo, no es un capricho. Hay tres decretos, algunos derogados, pero el 19-20-22 está claro y explícito quién es personal de primera línea, el 47-20-20 lo menciona, bajo qué condiciones nosotros estuvimos en los centros de triaje, en casa por casa, en los lugares remotos donde no había acceso, en salas COVID. Entonces nuestro reclamo es justo. ¿Tu nombre, doctora? Carmen Cecilia Mejía. La doctora Carmen Cecilia Mejía y también todo el personal de primera línea que la acompaña acá en los bajos del Congreso Nacional con estas exigencias, los padres de la patria, de aprobar el presupuesto. Escuchamos las consignas. ¡Primera línea! ¡Presa dura! ¡Nos los fin! ¡¿Qué decidimos? ¡Nuestra casa! ¡¿Qué decidimos? ¡Nuestra casa! Lo que pasa en los bajos del Congreso Nacional a esta hora, junto a Miguel Ordóñez, yo regreso con ustedes al estudio principal. Así es, gracias.